El Instituto Sinaloense de Cultura les da la más cordial bienvenida a la inauguración del Diplomado Arte y Patrimonio Cultural en Sinaloa. El Diplomado está auspiciado con la colaboración de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de Cultura. En nuestra carrera de coordinadores, nos toca presenciar algunos breves comentarios, vamos a volver a ser breves, digo, con respecto a este evento que nos convocan. ¿Por qué surge primero la propuesta de organizar este Diplomado? Por una razón, no el ventano. Tanto el Instituto Sinaloense de Cultura, como la Facultad de Historia y la Universidad Autónoma de Sinaloa misma, partimos de un raje de interés, de que más allá del progreso material, el Sinaloa necesitamos el desarrollo armónico de los centros nacionales y es compromiso de ambas instituciones propiciar mantenerlos. Más allá de la vida material, el arte y la cultura son construcciones estéticas y figurativas del mundo. El patrimonio, de manera particular, es un proceso cultural y social que relaciona lo heredado, lo valorado, la memoria, las identidades y la producción activa del sentido que desarrollamos los seres humanos, construir una didáctica que propicie y garantice el rescate, la difusión, el preservar y potenciar la sensibilidad y la creatividad de nuestros ciudadanos debe ser tarea de todas las instituciones que estén ligadas con la creación cultural y adjetiva. tenemos que valorar, pues entonces, estos elementos que nos generan, a Sinaloa en particular, arraigo, identidad y también, ¿por qué no? La OAS y el Instituto Nacional de Escultura debe tener, pues, como uno de los ejes rectores, la salvaguarda del patrimonio histórico, cultural y artístico, a fin de que la obra y la memoria colectiva de los indiscutuenses se crecer, recoger las herencias de nuestro pasado y transmitirlo a las generaciones futuras para nuestro bonificio. Para fomentar este patrimonio, antes se actualizaban las salas de museo, los sitios arqueológicos, pero hoy la gama de actividades que comprende la salvadora del patrimonio se ha ampliado significativamente. Este diplomado quiere cubrir todas esas áreas que se han incorporado como parte de este acervo patrimonial de la humanidad. Este patrimonio se vio más amplio, pues, implica entonces la conservación, les decía, de los valores patrimoniales. Se ha necesario entonces un elemento básico que es lo que está, podemos decir, en la esencia de esta propuesta de patrimonio. Una realidad de soslayo, en Sinadoa, no tenemos profesionales dedicados a este quehacer, a este ámbito tan básico de las necesidades de nuestra sociedad. Máxime, incluso, esta carencia es más significativa, cuando en los últimos gustos, una palanca para el desarrollo nacional lo está constituyendo el turismo mínimo. Claro, el turismo cultural está apoyado en un vasto legado geográfico y histórico de México, y de la cual Sinaloa forma parte de la pena significativa. Aprovechar, pues, la herencia cultural a la que se genere economía y el estar, siempre respetuoso del pasado del territorio y el medio ambiente, es una tarea que nos convoca y nos obliga a todas las instituciones que estamos ubicadas en el campo de la enseñanza y las humanidades. Tenemos entonces, les decía, que construir una cadena de valor que complementa y garantice esta protección, la conservación, la investigación y la socialización del que ser místico y cultural. En el Oroeste, les decía, es muy obvio que no existen específicamente programas académicos que valoren e impulsan esta riqueza patrimonial tan variada. En este sentido, el diplomado busca abrir brecha, inaugurar, usar aventuras, podemos decir, para que es... Emprendamos y busquemos solucionar esta creencia. Particularmente, la iniciativa surgió desde nuestra Facultad de Historia, con una, no solo, claro, para resolver este problema de manera mediata, durante este semestre que hemos organizado el diplomado, sino con una perspectiva mucho más amplia, inclusive que hemos practicado con el titular y el institucional en ese futuro. Hemos lanzado un programa de licenciatura nuevo que comprenda, efectivamente, la salvaguardia del patrimonio, una licenciatura en patrimonio cultural. Estas son, podemos decir, nuestras primeras exploraciones del diplomado. Pero sin ser, después, en general, en la perspectiva de generar un programa permanente que nos garantice que los sinaloenses estén atón con su riqueza cultural y nos... y la podamos preservar y potenciar de manera significativa. En ese sentido va este diplomado. Entonces, les decimos, nuestras iniciativas, que hemos más o menos medido y alogado con el Instituto de Ciudadanos de Agricultura, no se agotan, se inauguran con este diplomado, pero no se agotan. Creemos que el reto que tenemos es muy grande y significativo si queremos ascender con instituciones en las tareas que tenemos encomendadas. Es decir, surgieron profesionistas que cuenten con un conocimiento sistemático e integrado del patrimonio cultural y de los hechos artísticos, observables mediante distintos y muy variados lenguajes, la arquitectura, el urbanismo, la escultura, la pintura, la fotografía, el cine, la música, las artes decorativas y sultuarias, los hábitos, las costumbres, en fin. Pero también necesitamos profesionales que estén capacitados en los procedimientos y las técnicas para configurar, aprender y difundir este patrimonio cultural. En fin, profesionistas, en pocas palabras, expertos en el manejo del patrimonio urbano y rural, material y inmaterial, especialistas en la promoción de la cultura, responsables de museos, de instituciones educativas y centros culturales, investigadores de temas patrimoniales, especialistas en la apreciación de la cultura comunitaria, tan priorizada y municipal, tan priorizada por el gobierno estatal actual. expertos, pues, en la gestión del patrimonio histórico y cultural de manera general. Si creemos que esto, como dijera por ayer una frase muy significativa de hace muchas décadas, creemos que en esto se vale soñar. Y soñamos con que esto es posible. Estamos pensando lo imposible. Y estamos convencidos de que con la convocatoria que oye, la respuesta que hemos tenido a esta convocatoria de diplomado, no es un sueño, es una posibilidad real de poder colocar en otro nivel la cultura sin la advención. Esa es la primera piedra. Ayúdenos ustedes, alumnos de este diplomado, para que esta piedra esté bien cimentada y podamos construir un nuevo edificio cultural en Sinatura. Sabedores de que la Secretaría de Educación Pública y Cultural de Estado, y particularmente el ICIC, la Universidad Autónoma de Sinaloa, van a realizar todo su empeño para que esto sea posible. En fin, bienvenidos a este diplomado. Muy agradecido con su respuesta. Esperemos entonces que tengamos, que pronto arrojemos buenas nuevas por el bien de la cultura y de Sinatura. Muchas gracias. Muy buenos días. Le digo a Samuel que sí que más hay que decir después de lo que él dijo. Bueno, yo quisiera recordar uno de los compromisos que el doctor Rubén Rocha Moya hizo desde su campaña política y lo ha ratificado en el ejercicio de su gobierno. Es la tarea de reivindicar el patrimonio cultural en todo el amplio sentido de la palabra de las comunidades de Sinaloa. Por eso nos da mucho gusto y hemos acogido con mucho entusiasmo la iniciativa que desde la Facultad de Historia nos plantearon para esta aventura académica. y nos da mucho gusto, repito, porque ya van casi cuatro décadas que surgió la Facultad de Historia en la universidad y desde ahí es un parteaguas en el conocimiento de la historia de Sinaloa y del noroeste de México. Esto dio la oportunidad de conocer ampliamente nuestra historia. Incluso en esas casi cuatro décadas ya sus investigadores, sus alumnos que han egresado de las maestrías, del doctorado, ya hay un material mucho, muy importante como antecedente para este tema como justamente lo menciona Samuel que hay que formar profesionales. Por eso hemos hecho este compromiso de largo aliento como ya lo esbozó Samuel. La idea también de parte del Instituto Sinaloense de Cultura es que podamos también diversificar la oferta educativa que tenemos desde el instituto y esta es una oportunidad inmejorable para dar inicio a ello. Por eso les agradecemos mucho que estén aquí y el gusto de poder hacer alianzas con uno de los cuerpos académicos y una de las facultades en la universidad que le han dado mucho gusto a nuestra institución. Muchas gracias. Hoy en una nueva etapa de gestión rectoral que encabeza el doctor Madueña Polina estamos hablando en la institución una de las más importantes de nuestro país por un conjunto de elementos de calidad académica. El hecho de que nuestra institución haya establecido en el ciclo solar que estamos viviendo una cobertura que permitió el ingreso de todos aquellos sinaloenses o de cualquier parte de la República para ingresar en los programas educativos de la universidad. Eso abrió las puertas a una gestión exitosa de nuestro rector que ha permitido que hoy un conjunto de funciones sustantivas se empiecen a revitalizar en nuestra universidad. Y efectivamente, cuando hablamos de las funciones sustantivas de la universidad, pues normalmente lo que asociamos es la docencia, o sea, formación de recursos humanos de calidad la investigación que sea pertinente en lo que es la región principalmente en el Estado de resolver problemas que son puntuales de nuestro Estado. Pero al final dejamos como parte de las funciones sustantivas lo que es la extensión y la cultura y el deporte como parte esencial de lo que debe ser una real universidad. En ese sentido, hoy, a través de una planeación estratégica, se planteó en septiembre del año pasado en nuestro máximo órgano de gobierno que es el Consejo Universitario lo que hoy se llama el clase de desarrollo institucional con visión del futuro 20-25. Y entre los diferentes ejes estratégicos hay uno que corresponde a la Secretaría Académica de sus servidores, que es el caso de revitalizar, readictuar un modelo educativo que plantee cuáles serían los propósitos de la formación de recursos humanos en calidad de la universidad. Y efectivamente, los modelos educativos plasman un modelo académico a los diferentes niveles. Habría que revitalizar las estructuras curriculares del bachillerato, las estructuras curriculares de todos los programas educativos de licenciatura, de enseñanzas especiales y de población. En ese sentido, para mí es altamente satisfactorio acompañar a mi amigo el doctor Elías, mucho más tiempo, a nuestro amigo en la edad de la coordinación, Samuel, y el caso de Lázaro. Entonces, y por supuesto, a quien hoy dirige la facultad de historia, la doctora María de Los Ángeles y la licenciatura de la Universidad de la Universidad ya dijeron algo que valdría la pena simplemente recantar. Cuando hablamos de las diferentes facultades de la universidad, una que es icónica en las ciencias y humanidades es la facultad de historia. Efectivamente, hablamos más prácticamente de aproximadamente varias décadas, pero aquí hay que plantear que a lo largo de todo su proceso de formación de recursos humanos de calidad, una de las partes fundamentales ha sido su personal académico. y hoy podemos decir que cuando se evalúan los programas de nuestra universidad y cuando evaluamos los programas con carácter de evaluadores externos, recientemente la facultad de historia tuvo dos procesos muy importantes. Uno que es colectivo, que es el caso de su posgrado, donde logró a través de un proceso de acreditar una calidad de formación de recursos humanos a nivel de posgrado, volvió a ser por parte de los organismos que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que el posgrado de historia permanezca en lo que se llama el padrón nacional de calidad. Y, a la paz, un conjunto de profesores investigados de la misma de manera individual hicieron su evaluación individual para estar unos de nuevo ingreso, otros de permanencia a lo que es el Sistema Nacional de Invertidos. Tenga a ustedes, por seguro, jóvenes que hoy son parte de este diplomado, que efectivamente, como decía el doctor Anilés, lo que hace es una sinergia entre el gobierno del Estado que encabeza nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya y el rector de la universidad a través del doctor Madueña, sí, parte de la temática que ustedes van a abordar es importante para una institución. Y ténganlo por seguro que cualquier propuesta académica que surja desde la Secretaría de Educación Pública que encabeza la licenciada de la Silla Domínguez será abrazada por la universidad para poderla completar, no en una aventura académica, sino en una realidad académica. Por eso, me es muy grato encontrarme aquí bajo la representación del rector titular de la universidad. Muchas gracias y enhorabuena por este tipo de eventos académicos. Saludo a quienes acompañan hoy este presidio, a las autoridades que han hecho posible que hoy inicie este diplomado en arte y patrimonio cultural en Sinaloa. agradezco la invitación que me hiciera para estar en este importante evento al director de ICIC, el doctor Juan Avilés. La verdad, lo agradezco mucho porque debo de confesarles que cuando yo vi la noticia de este diplomado en la prensa, se me olvidó que yo era la secretaria de Educación Pública y quise inscribirlo. Pero luego me acordé y dije, no, pues no voy a tener el tiempo que requiere, la dedicación que requiere este diplomado. y ahorita que escucho al doctor que es quien ha creado esta propuesta que reitera que este será el arranque para consolidar y concretar una licenciatura en esta materia, pues digo, qué bueno que no me inscribí porque yo les iba a contar. No iba a tener el tiempo de estar en esta importante temática que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural. Con esto les reitero mi agradecimiento a ustedes como autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a LICIC, que son quienes dialogaron, revisaron y diseñaron esta propuesta. Me entusiasma mucho estar en este evento justo por eso, porque escuchar noticias como estas que hoy iniciamos este diplomado son noticias que se agradecen. es este un programa que a muchos como a ustedes nos entusiasma por la importancia que conlleva. Al tiempo que abre nuevos espacios de desarrollo artístico y cultural, representa una gran oportunidad de conocer, investigar, difundir y defender nuestro patrimonio cultural, parte fundamental de nuestra esencia como sinaloenses. Ser gestores de la admirable labor de preservar nuestro pasado significa también profundizar en que nuestro patrimonio cultural no se restringe a testimonios materiales, herencia de un rico proceso histórico sino que va más allá. La cultura la creamos día a día. Está en la manera en que nos expresamos y la forma particular en que vivimos. Comprende las expresiones vivas en que esos valores se encarnan en la actualidad. Es todo lo que las generaciones anteriores nos legaron y forma parte sustancial de nuestra historia. Ideas, conocimientos, representaciones del mundo, valores, costumbres y tradiciones, además de objetos, testimonios y documentos de otras épocas. Todos ellos vienen de un significado particular desde el punto de vista de nuestras creencias y identidad. Lo que nos caracteriza como mexicanos y sinaloenses son nuestros vestigios prehispánicos, coloniales e históricos, al igual que las tradiciones y leyendas, lo que comemos y la manera de hablar, nuestras lenguas indígenas, nuestra música y artesanía y las grandes manifestaciones de nuestros artistas. Por todo ello, celebro que la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Historia y el Instituto Sinaloense de Cultura, estén sumando estos esfuerzos en la preparación de nuevos y mejores investigadores, así como en quienes cultivan las diferentes expresiones artísticas. los felicito a ustedes que hoy se convierten en los alumnos de este maravilloso programa por formar parte de este aprendizaje en el que habrán de ayudarnos a crear conciencia y dignificar nuestro caudal cultural, así como enriquecer nuestro patrimonio con la creatividad del presente para construir el legado de las futuras generaciones. quiero reiterar que para el gobernador del estado el doctor Rubén Rocha Moya el ICIC y la política cultural representan uno de los aspectos esenciales para su política de gobierno. No es casual que por ello ha buscado que este año el presupuesto con el que va a operar el instituto pueda ser mejor y acciones como las de hoy con este diplomado van a fortalecer ese interés y esa visión que tiene nuestro gobernador para buscar rescatar nuestra cultura nuestras tradiciones y por colocarlas en el sitio que merecen los sinaloenses. Enhorabuena y que esta tarea le runde en el bien del conocimiento y del quehacer cultural de Sinaloa. Y como me han pedido que declare la inauguración bueno los invito a que nos pongamos de pie y hoy 12 de febrero de 2022 siendo las 9 con 35 minutos declaramos inaugurados el inicio del diplomado antipatrimonio cultural en Sinaloa entre el ayer y el ahora. Felicidades y enhorabuena. Gracias. Aplausos 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 Aplausos